Muchísimas gracias, acceso total, hola a todos en casita, los saluda Cris El Ancron de Sweet Car. Y hoy vengo a mostrarle cómo decorar unas galletas muy ricas, súper prácticas y lo mejor de todo es que solo lleva tres ingredientes y no se hornea. Y pues las vamos a hacer en forma de corazoncitos porque es San Valentín y es una muy buena opción de regalo si no quiere salir a comprar tal vez o si tiene ganas de regalar algo hecho en casa que pues es muy significativo. Así que vámonos con los ingredientes y a preparar nuestras galletitas. Vamos a necesitar dos barras de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de azúcar granulada, dos tazas y media de harina y pues los cortadores de los que tengan a la mano. En este caso voy a utilizar dos de corazoncitos pues por el día de San Valentín. Entonces mezclamos los ingredientes y hacemos una pasta. Pueden utilizar una cuchara o pueden utilizar las manos como ustedes gusten, lo que les sea más práctico. Y así tiene que estar la consistencia de nuestra masa ya después de un rato de estar amasando y es súper fácil de mondear. Ahora vamos a hacer nuestros cortes de las galletitas. Ahora vamos a espolvorear harina y vamos a extender nuestra masa. El grosor pues depende de cada quien, a mí me gusta que quede un poco ancho como si fueran gorditas, pero obviamente son galletas. El sabor es muy parecido y esta masa pues es muy fácil de moldear. Voy a utilizar mis cortadores de corazoncitos que tengo dos tamaños diferentes. Y mientras estoy haciendo esto, caliento el comal porque no van al horno. Y así quedaron nuestras deliciosas galletas de solo tres ingredientes sin hornear. Prácticas y muy ricas. Y quiero mostrarles ideas de cómo decorar nuestras galletitas porque pues el detalle de la envoltura es lo principal. Aparte del sabor claro de las galletitas. No necesitamos gastar mucho, a mí me gusta que economicen y pues para que se vea el detalle más especial pueden comprarlo en las cajitas o bolsitas, lo que ustedes gusten en las tiendas de Tola. Hay muchísimas opciones y pues hace una diferencia. Yo sé que son tiempos difíciles, pero pues podemos regalarle a los vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Un regalo así pues siempre brinda alegría. Así que espero que tengan la oportunidad de realizarlo. Y es todo por el momento. Feliz día de San Valentín y volvemos al estudio. Muchísimas gracias. Gracias.